Vamos a darle slow, hey, vamos a abusar, ganarte por el pelo, vamos a un down, todo el mundo al suelo, no se preocupe que lo que pasa aquí, aquí se queda, tira hacia el que sea, ya más calva, entende, y yo te pago en lo que sea, nada pa' la vida hacía, baja pa' casa, te crea y tu vea, que te nena, o te llamo la perrera, no quiero decirte ni compararte con una rampetera, simplemente si no se deja llevar, va pa' fuera, se enamore y, y vamos a darle slow, hoy tú no ves que me pare hasta que tu flau, sencilla, mente feca cuando se maquilla, ronca de santa, escenda putilla, abusadora, pecadora, baila bien, nunca se enamora, desca al cien, no se equivoca cuando le da puesta baja, cuando la pinta se la rajo, se la rajo, silencio, mucho, mucho humo de incienso, bella que buen intenso, que me deja menso, silencio, mucho, mucho humo de incienso, bella que buen intenso, que me deja menso, bebe, 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 esto es un abuso, a esa malvada no le he dado y me acusó, así está bien, tú eres la tan fiel, eso a qué hora que le de, qué hora que le de, quiere limón y miel, un bichoteo más cabrón que loca, boom, sáltame del medio que tu flow es parado, pila de flow de caco, aquí no hay sapo, las tuyas son funditas, de los míos son sacos, qué maldito flow, qué maldito suac, estos cabrones están chequeando pa' después copiar, negro de tela, cantao, canta el espejo, macela, respeto de la vieja, escribiendo nueva escuela, se la rajo, yo quiero que baile, que te he notado, yo quiero que break y salte, yo sé que va pa' allá y no se quita, después ella se hace la santita, dicen que cuando sueno es un abuso, la chori lo promo, le gusto y me acusó, me acuso de abuso, Hey, vamos a abusar, bajarte por el pelo, vamos, 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 no se preocupe que lo que pasa aquí, aquí se queda, tira, si alguien desea, ya no hay salva, prendo, yo te pago en lo que sabe la vida, si vas a pa' casa, te creas y tú veas, que te nena, yo te llamo la perrera, no quiero decirte ni compararte con una rampetera, simplemente así no se deja llevar, va afuera, se enamore y, Deme una noche caliente, voy tú estás ready pa' meterte hasta el diente, y mala mía, ya estás ardiente, en hot, enterita desde atrás hasta el frente, suda y deja que te suban la temperatura, tienes la cura que me quita la amargura, no tengas miedo, solo muevelos pa' atrás, yo sé que tú vas pa' el sholi, baby, no te quedarás. Un bichoteo más cabrón que los campos, sáltame del medio que tu flow es parado, pila de flow de cajo, aquí no hay salvo, los tuyos son funditas, de los míos son sacos, bebe, 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 este es un abuso, a eso malvado no le dao y me acuso, así está bien, tú eres la de aquel, eso que ahora que le de, que ahora que le de. Quiere limón y miel, quiere limón y miel, que quiere limón y miel, que quiere limón, quiere limón, quiere limón y miel, que 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 quiere limón y miel, quiera que le de, quiera que le de, quiera limón y miel, quiera limón y miel. Baje, 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 que las rodillas te tiemblan y tú baje, baje No seas pachosa, dale, saca el coraje Ponte el salvaje, dale y haga que yo baje, baje Es que te ha arrebatado, yo quiero que baile Que te he notado, que tú que brinquizarte Te voy a hacer, yo sé que va pa' allá y no se quita De repente ya se hace la santita Todos dicen que cuando eso no es un abuso La Chori lo probó, le gustó y me acusó Me acuso de abuso Me dicen que cuando eso no es un abuso La Chori lo probó, le gustó y me acusó Me acuso de abuso Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na Como pel' Xôri, mami No lo piensa y compre el boleto Treinta de enero de buy Xôri, mami No lo piensa y compre el boleto Yo, Wendy Ravie Dos Is blind